Agenda 20 mierdas. Perdón, perdón. Uy, uy, uy. Agenda 20, 30, perdón. Objetivo número 13. Acción por el clima. Sí, 13. Meneame a ver si me crece el pensamiento, el pensamiento. A ver si me crece el pensamiento. Y os leo texto oficial en su maravillosa web. El objetivo es prepararnos para afrontar los impactos del cambio climático. Sí, en invierno hará frío y en verano calor. Vamos a morir todos. Sentar las bases de una economía neutra en emisiones. Sentar las bases de una economía neutra en emisiones. Eso galoga, ¿eh? Y acompañar a los colectivos más vulnerables en el proceso de transición. O sea, os llevaremos de la manita para transitar juntitos hacia la dictadura globalista de la mentira y la destrucción del ser humano. Punto. Involucrando a todas las administraciones y a todos los actores de la sociedad civil y del mundo académico y científico. O sea, a todos nuestros adoctrinados, pagados, colocados, comprados, vendidos y obedientes sumisos que os machacarán el inconsciente las 24 horas del día con su cuento climático. Perdón, perdón. Cambio, cambio climático. Agenda 2030. No tendrás clímax y serás feliz.